El vecino de la SP todo limpio, todo limpio No, poniante, poniante, es a la pura bola Si me miran un becedo de camuflaje En las trocas duras, puero blindaje Con porozo y seda, modo kamikaze Preparados, listos para dar tocón Se escuchan los radios, reportan anclaje Ponganse bien vergas, culo el que se raje Todos bien autistas, hay que darles baje De molada que retumbe el cincuentón Se tira la línea, se ven en caravanas Robas bien artilladas, el talibán pa' pelear El R anda al tiro, pa' chambear en peligro Con su mínimo equipado, para todo agilizar El equipo siempre listo, puesta la bandera Andamos enriflados, para contrarrematar El del Marlboro trae el mando, ya se escucha la orden Andamos en diablados, para Michoacán cuidar Pura gente de las cuatro, todos bien acuariados Por el vecino andamos, no se vayan a asustar Corto cartucho, hay que patrullar Huerro efectivo, puro de accionar Cuido el terreno, por Michoacán Modo indeablado, con metalidad Casco capucha, tiro a matar Las cuatro letras, siguen sonar Dos, tres, tres, cinco Por allá anda un chinito que nunca falla Tres cincuenta antiaéreos y lanza pampa El equipo bien bélico, para dar batalla Esperados defendiendo Michoacán El mallito firme y su cuerno que carga Táctico el equipo, radios de alta gama Por un lado el 8, que siempre respalda El mini-mi bien preparado para matar Chiquilín, el compa Pachis, nos cuidan desde el cielo Fueron buenos elementos, nunca se van a olvidar El chilango bien activo, burlando al enemigo Guajolota por los radios, al tirante siempre está Cicuentón bien efectivo, con el compa peligro Somos fuerzas especiales, el malboro así nomás Por la zona patrullando, todo limpio reportando Pa' cualquier anomalía, todos luchas a cazar Zumbando en San Pedro Caro, todos bien preparados Cuidando de la línea, también por Pajacuarán Somos cabiles a detonar, fajo de tiros, granadas de mar Somos de guerra, buen arsenal, somos un vergo bueno pa' limpiar El combo de troca se ve pasar, andando en vergüenza todo a Michoacán Somos cabiles a detonar, fajo de tiros, granadas de mar